Un votante de Vox nunca haría algo en lo que no siente la sana esperanza de que lo va a lograr. ¿Te das cuenta de lo que estás escribiendo, querido Santi? Estás diciendo entre líneas aquello que estás negando. Es decir, esto lo hace Pedro Sánchez, no lo hace Santiago Abascal. Parece que esto de escribir cartas abiertas se está convirtiendo en una moda entre los políticos españoles. Esa moda la abrió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y parece que la va a seguir. De hecho, la ha seguido Santiago Abascal, del partido Vox, que ayer escribió una carta abierta al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fejó. Una carta muy controvertida y una acción, de hecho un gesto bastante controvertido, inesperado por parte de las bases y los votantes de Vox, que de alguna manera no entienden el motivo por el cual Santiago Abascal haya realizado, haya escrito esta carta con esos tonos que no son propios realmente de la actitud que normalmente suele presentar Vox y suele presentar Abascal. ¿Pero qué es lo que pretendía Santiago Abascal con esa carta? ¿Cuál es el real motivo por el cual se ha publicado? Lo vas a descubrir en este vídeo porque no es el que tú crees. Así que quédate conmigo porque vamos a analizar parte por parte esa carta, que es muy cortita, y finalmente te diré el motivo por el cual Santiago Abascal ha escrito esa carta, y cuidado, repito, no es lo que parece. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos esta magnífica carta, una carta abierta, eso de enviar cartas abiertas, que sepas que cuando se envían cartas abiertas, cuando se hacen públicas las cartas, el objetivo, entonces, deja de ser la carta, el objetivo inicia a ser otro, ¿vale? Cuando alguien hace público algo es porque quiere que los demás se enteren, y por tanto la carta deja de ser un medio para llegar al real destinatario, porque si fuera un medio para llegar al real destinatario, lo que se haría es básicamente enviar la carta en privado y no hacerla pública, ¿bien? Pero cuando se hace público, pública la carta, el objetivo es otro, las intenciones son otra, y es dar a conocer a la mayor cantidad posible de personas una intención, ¿vale? Y, más que otra cosa, utilizar al destinatario como medio, y por tanto ya no como fin, ¿vale? Como medio para que ese mensaje llegue al mayor número de personas posible. ¿Y qué es lo que puede motivar en un periodo, en un momento como el actual, en estos días, a Santiago Pascal a realizar este movimiento? Un movimiento muy sencillo. Te lo voy a desvelar al final del vídeo. Antes vamos a leer la carta, porque, bueno, tenemos... Hay cosas, hay cosas que aparecen en esa carta que son importantes. Vox, aquí pones, señor, don Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, calle Génova 13. Esto es importante, esta parte, ¿vale? Porque aquí, a través de esta parte, que esta parte se dé a conocer, el destinatario legitima a Vox, legitima a Santiago Abascal a señalar a una persona, ¿vale? Entonces, aquí ya nos estamos acercando a entender bien esas intenciones. Madrid, 6 de mayo del 24. Estimado Alberto. Estimado, podría decir, estimado señor, estimado don Alberto. No, estimado Alberto. Es decir, un tono de intimidad que quiere crear Santiago Abascal. Me dirijo a ti como ganador de las últimas elecciones generales en España y lo hago en calidad de líder de la tercera fuerza del parlamento. Interesante esta frase porque, con esto, Abascal reconoce a Alberto Núñez Feijó algo que está complejando mucho a Feijó. El hecho de ser el primer ganador de unas elecciones, el primer representante de un partido ganador en unas elecciones españolas que no gobierna. Y le escuece esto a Alberto Núñez Feijó y se ve. Se ve y Pedro Sánchez se da cuenta. Entonces, Santiago Abascal también se da cuenta. Entonces, lo que hace es legitimarle con el fin de generar una sensación de, efectivamente, legitimidad en Alberto, un reconocimiento que permita a Núñez Feijó relajarse y no percibir en Santiago Abascal una amenaza a ese liderazgo. Aquí, de alguna manera, Santiago Abascal está diciendo, yo vengo después de ti. Y lo se lo dice así, en calidad de la tercera fuerza del parlamento. Bien, tú eres el líder y yo te apoyo. Eso es algo que posiblemente a los votantes de Vox puede no gustarle. Pero hay una estrategia aquí en Santiago Abascal que es la de alimentar un poquito o reparar ese complejo que tiene Núñez Feijó y que le lleva a un comportamiento bastante errático. Un comportamiento errático por el cual Feijó, el Partido Popular, siempre piensan que no es suficiente, que tienen que ganar más votos y creen que se lo tienen que robar a Vox. Tal y como te he comentado en las escasas ocasiones en las que nos hemos encontrado, creo firmemente que la situación política es de una terrible gravedad. Fíjate la palabra, terrible gravedad. Que Pedro Sánchez supone una seria amenaza para España. Y ojo con esto, seria amenaza para España, repitiendo la palabra de una de las grandes aliadas de Núñez Feijó, incondicional, y segunda en la línea, primera en la línea de sucesión, y es Isabel Díaz Ayuso. Ella habla siempre de esto, de que Pedro Sánchez es una amenaza para España. Y para las instituciones democráticas. Es muy importante aquí que Abascal utilice la palabra democracia y democráticas, porque de no hacerlo, parece ser que está legitimando al PSOE, a la izquierda, que se le llena la boca con la palabra democracia, como si ellos fueran poseedores de esa palabra. Cuando hablo de golpe de Sánchez, no lo hago de una forma retórica ni como un recurso de propaganda. Lo dije en la investidura porque así lo creo, y, por desgracia, tampoco en esto me he equivocado. Es decir, aquí Santiago Abascal confía a Alberto Núñez Feijó, que cree firmemente que la agenda sancista es la de un golpista de Estado, de hacer un golpe de Estado blando, de instaurar una, entiendo yo, una posible dictadura de manera blanda, sin la fuerza. Una dictadura amable. Su última pirueta, con este redoblado ataque a la independencia judicial y a la libertad de prensa, no hace sino darnos más razones que realmente ni nosotros ni el resto de españoles necesitaba. Esto es importante porque, a través de esta estrategia, Santiago Abascal lo que hace es tratar de hacer consciente a los españoles, a todos los españoles, de que estamos ante un ataque a la libertad, un ataque a la democracia, ¿vale? La independencia judicial y la libertad de prensa. Y lo hace no dirigiéndose a los españoles, sino dirigiéndose a Alberto Núñez Feijó y haciéndonos a nosotros como espectadores de una comunicación íntima entre dos personas. Es como si nosotros, es como si quisiera provocar la sensación en nosotros que nos estamos enterando de algo que se están diciendo de manera confidencial, ¿vale? Pero que lejos de ser un secreto, pretende que todo el mundo lo sepa, ¿no? Pero que se entere de ello como aquel que se entera de algo secreto, ¿no? De algo que se está gestando en secreto. Y, por tanto, esto pueda cobrar más impacto emocional en quienes se den cuenta, que son los ciudadanos, ¿eh? No es lo mismo cuando tú te das cuenta de algo que es secreto, que dos personas cochichean entre sí, que cuando te lo dicen abiertamente, ¿no? Seguramente cuando te das cuenta de algo que dos personas se susurran y lo pillas, eso te va a escocer más, te va a generar un impacto emocional mayor. Y Santiago Abascal está buscando esto, aquí. Para enfrentar esta situación, te he ofrecido, de todas las maneras posibles, la conformación de una estrategia común. Aparcando durante un tiempo las diferencias que existen entre nuestras formaciones, ¿vale? Es decir, estoy dispuesto a renunciar a mi agenda porque ahora la prioridad es frenar la agenda reaccionaria, que no lo está diciendo, lo digo yo, liberticida antidemocrática de Pedro Sánchez. Entiendo que muchas de ellas son verdaderamente irreconciliables, refiriéndose a las diferencias. Por ejemplo, respecto a la agenda 2030, la regularización de inmigrantes ilegales, la libertad lingüística y otras tantas. A ver, aquí es donde tenemos la disonancia cognitiva. Si en un párrafo anterior dices que está dispuesto a aparcar las diferencias, lo que es de esperar de ti después en el párrafo sucesivo es que cuente los puntos que tenemos en común con el fin de alinearme hacia ti, alinearnos. No que hagas hincapié en los puntos que tenemos diferentes, ¿no? Porque si no es como decir, quiero que pensemos en algo que nos beneficia a todos, pero no pienses en un elefante rosa. ¿Vale? ¿Me explico? Entonces, esto atiende a una estrategia. Aquí se delata la estrategia de Santiago Abascal, que no es realmente señalar los elementos comunes, sino señalar las reales diferencias que tiene Vox del Partido Popular. Pero también es cierto que en muchas autonomías hemos sabido llegar a puntos de acuerdos razonables y gracias a ello se ha expulsado al socialismo de muchas regiones que llevaban décadas sufriéndolo y que solo gracias a la aparición de Vox han podido ver una alternativa. Aquí está rescatando todas aquellas estrategias de acuerdo que han sido efectivas, como la de la región de Murcia y la de, sobre todo, la de Andalucía. ¿Vale? Andalucía que ha permitido quitar a los socialistas del gobierno. ¿Y por qué esto? Porque estamos en campaña electoral en Cataluña. Fíjate, estamos en campaña electoral. Entonces, por un lado señalo mis diferencias para dejar claro a los votantes de Cataluña que votan cuando votan al PP y que votan cuando votan a Vox y si quieren votar contra la Agenda 2030 y contra la inmigración ilegal, que es un discurso que está calando muchísimo en Cataluña y el tema de la inmigración, hay un descontento muy grande, no se equivoquen a votar al PP. Tienen que votar a Vox. ¿Por qué? Porque ahí es Vox que se diferencia del Partido Popular. Y dice, y gracias a ellos se ha expulsado al socialismo, sigue adelante, y que solo gracias a la aparición de Vox han podido ver una alternativa. Es decir, Vox es necesario para gobernar. Tú puedes hacerlo, pero Vox es necesario. ¿Qué es lo que está pretendiendo con este párrafo donde da un giro radical respecto a los párrafos anteriores? Ese párrafo es un guiño a la campaña electoral de Cataluña. Y ahora te diré qué es lo que busca con esto. Seguimos. Por desgracia, como bien sabes, desde la dirección de tu partido, desde la dirección de tu partido, se torpedean a menudo esos acuerdos de gobierno. Y dice, desde la dirección de tu partido, no dice Alberto Núñez Fejó por tu culpa, no, que hay en la dirección del partido alguien que medra en contra de esos acuerdos, que no eres tú. Casi tanto como se dificultó el que se llevaran a cabo. Por el contrario, para nuestra sorpresa e indignación de muchos españoles, indignación de mi electorado, lo que está diciendo ahí Santiago Abascal, se mantiene la oferta permanente de diálogo y acuerdo con Sánchez y sus aliados. Es decir, por el contrario, normalmente, tratas primero de buscar acuerdos con Sánchez y sus aliados en lugar de buscar acuerdos con Vox. Seguimos. Desde la desastrosa campaña del pasado mes de julio, obsesionado por minimizar y atacar a Vox, mantienes la mano tendida a quien ha demostrado de todas las maneras posibles que no está capacitado para la responsabilidad del gobierno. Vamos a ver. Mantienes en segunda persona. Conforme la carta avanza, todo ese ánimo de conciliación que se veía en los primeros párrafos, se va disgregando, se va como diluyendo y lo que queda patente es una acusación personal. Obsesionado por minimizar y atacar a Vox, mantienes la mano tendina a quien ha demostrado, de todas las maneras posibles, que no está capacitado para responsabilidad del gobierno. Y otra vez, esto es un guiño al electorado en Cataluña, dejándole claro que cuidado con votar al Partido Popular, a no ser que están votando un posible aliado del PSOE. Seguro que entiendes que no lo entienda, pero lo mismo le pasa a millones de electores. No se puede estar en las calles denunciando el golpe de Sánchez y pactando el gobierno de los jueces con él, con el añadido de bochorno de hacerlo tutelado por extranjeros. Y aquí señala una vez más la política de Alberto Núñez Fejó cuando al principio parecía una carta que iba a en fin, buscar una conciliación. Ya van tres párrafos en el que deja tres, cuatro párrafos, concretamente, uno, dos, tres, cuatro párrafos, en el que Santiago Abascal deja en evidencia al Partido Popular marcando las diferencias de actitudes que le separan del Partido Popular. El mismo objetivo de ganar a Vox tal y como abiertamente lo reconoce tu equipo parece ser el único proyecto de tu presidencia del Partido Popular. Decías que presentarnos en Galicia era tirar votos. ¿Por qué se presenta el PP en Girona y Lleida donde Vox tiene escaño y vosotros no? Fíjate como esto, Girona y Lérida, ¿vale?, confirma que esta carta está siendo escrita para el electorado en plena campaña de Cataluña con el fin de dejarle claro, con cuidado, a que votéis. En la campaña vasca, también reconocido por los tuyos, el objetivo del PP era que perdiéramos la representación. Y reconozco que tampoco entiendo que os sintierais más apesedumbrados porque Vox ganara apoyos en esas elecciones antes que por el preocupante ascenso del separatismo terrorista. Y la pasada semana, después del teatro bochornoso de Sánchez, no tardésteis ni 24 horas en ofrecerle otro pacto, en esta ocasión, sobre un estatuto para la familia del presidente del gobierno. Un debate que, me temo, no es el más urgente, al menos hasta que no sepa... Al menos hasta que no sepamos hasta dónde llega la corrupción en el entorno de Sánchez, ¿no? Esa posibilidad de regular la figura, ¿no?, de la consorte, o del consorte, ¿no?, de la presidencia. Podría extenderme mucho más, pero no lo creo necesario. Es bastante evidente, público y notorio, que el PP está preocupado en ganar a Vox. Y me parece un error gravísimo. Y ya bastante repetido en el despacho que ahora ocupas. Ese no es el camino. Es decir, aquí, una vez más, señala al Partido Popular. Llevamos ya prácticamente más de media carta donde lo que hace Santiago Abascal es dejar en evidencia al Partido Popular. Por enésima vez, ahora, con esta carta pública, te animo a superar esa obsesión con Vox para construir juntos una alternativa viable y urgente. Tiene aquí un paréntesis. Un partido que, que legítimamente representa a millones de españoles que no se sienten representados por el tuyo. ¡Ay, esta frase entre paréntesis! Es un mensaje electoral, nuevamente, para la campaña de Cataluña. Para construir juntos una alternativa viable y urgente, cuyos primeros pasos deberían ser. Y dice, los puntos, una coordinación de las respuestas políticas parlamentarias, judiciales y sociales al golpe. Un cese inmediato de las negociaciones con Sáenz, en especial, las que atienden al gobierno, los jueces, ahora tan atacados y revertir los acuerdos que ya habíais alcanzado con ellos en Parlamento y instituciones. Una denuncia internacional continuada, todavía seguimos haciendo un solitario del proceso culpista y del extremismo instalado en el gobierno. Es urgente que vuestro partido europeo rompa con el Partido Socialista la coalición ahora vigente en la Unión Europea. Una defensa conjunta, y ojo aquí, rompa con el Partido Socialista la coalición ahora vigente en la Unión Europea. Y esto una vez más es para que el electorado se dé cuenta de que en el fondo, en Europa, Partido Popular y PSOE son lo mismo. Y al darse cuenta, configure su voto de cara a las elecciones catalanas hacia algo que pueda representar un real cambio. Una defensa conjunta de las instituciones empezando por los gobiernos compartidos que deben enfrentarse a las leyes, como a la de la amnistía con toda la fuerza que su legitimidad le proporciona. Una profundización de los acuerdos de gobierno entre PP y Vox a fin inmediato de todas las trabas que le están poniendo desde la Dirección Nacional del Partido. Confieso que no tengo gran desesperanza en que atendáis esa carta. Vamos a ver. Esto es como cuando alguien escribe una carta de presentación en un currículum y dice todo lo que los orientadores soy orientador en ese sentido también. A nivel profesional trabajo con desempleados ayudándoles en contra de trabajo y una cosa que siempre le decimos es no escribas aunque mi carta aunque mi currículum es humilde o aunque no tenga un... ¿Por qué pones la atención en la parte negativa? Siempre has de tener poner la atención en la parte positiva. No en señalar tus defectos no en señalar la parte la actitud victimista sino en señalar aquello que ofrece valor, ¿no? Confieso que no tengo gran desesperanza de que atendáis a esta carta victimismo pero me he comprometido con los españoles a hacer todo lo que esté en mi mano me he comprometido con los españoles ojo no con Vox no con los votantes de Vox no con los españoles hacer todo lo que esté en mi mano para cerrar esta etapa política nefasta y eso solo se puede hacer con tu colaboración así que no tengo tiempo para el orgullo a pesar de tantos desprecios a Vox pero vamos a ver ¿te das cuenta de lo que estás escribiendo querido Santi? Estás diciendo entre líneas aquello que estás negando es decir esto lo hace Pedro Sánchez no lo hace Santiago Abascal es una carta que los electores de Santiago Abascal van a tener dificultad en comprender primero por ese victimismo confieso que no tengo grandes esperanzas que atendáis esa carta pues entonces no lo hagas porque un votante de Vox nunca haría algo lo que no siente la sana esperanza de que lo va a lograr es lo que diferencia de esto del victimismo que utilizan otros partidos pero fíjate me he comprometido con los españoles a hacer todo lo que esté en mi mano para cerrar esta etapa política nefasta es decir encumbrándose como el agadid de la libertad para todos los españoles diciendo que no tiene tiempo para el orgullo a pesar de tantos desprecios a Vox y pide la colaboración es decir alinéate a mí siendo ¿se acuerda? el primer partido el primer partido el ganador de las elecciones y ahora colabora conmigo es decir la carta es una deformación poquito a poco que deriva en un final apoteósico en el que yo creo que Santiago Abascal si esto lo ha escrito él se traiciona a sí mismo se traiciona a sí mismo con este párrafo creo que ese párrafo es un error es un error por ese victimismo por decir que contradecirse ahora diciendo que no tiene tiempo para orgullo cuando este párrafo es un párrafo de puro orgullo en esto se ha equivocado en conclusión dice estimado Alberto y vuelve a esa actitud inicial cuando te canses de tender la mano a Pedro Sánchez encontrará la nuestra para construir una alternativa que esté a la altura de las circunstancias algunos simpatizantes de Vox han hablado de que este último párrafo es como aquel que como esa declaración de amor de un pagafantas ¿no? y por eso a muchos no les ha gustado ¿no? estaré ahí esperándote pues aunque tú ahora no me estés haciendo caso ¿no? pero creo que no es esta la la forma ¿no? creo que esta no es la intención y creo que la intención de 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 Santiago Abascal es toda otra es señalar todos los errores de Alberto Núñez fijó en esta carta hasta el punto que le dice cuando te canses de tender la mano a Pedro Sánchez encontrará la nuestra para construir una alternativa que esté a la altura de las circunstancias cuando te canses de equivocarte ¿vale? entonces ven a visitarme ¿vale? no es esto de bueno yo estaré aquí incondicionalmente esperándote aunque tú ligues con otras no no es eso es cuando dejes de equivocarte entonces y elijas estar en el lado correcto ven a verme porque en el lado correcto estoy yo es todo lo contrario ¿eh? yo lo percibo así ¿y por qué Santiago Abascal quiere transmitir esto? ¿por qué Santiago Abascal en una carta en la que aparentemente está buscando colaborar al principio con el Partido Popular esa carta la va poco a poco transformando hasta el punto en el que el real mensaje es colabora el que el PP colabore con Vox y es precisamente porque necesita un pretexto para señalar todas las diferencias entre Vox y Partido Popular ya que se han dado cuenta que están siendo un arma muy importante a efecto a efecto electoral en Cataluña y que Vox tiene en sus manos el relato ganador en Cataluña un relato ganador que no tiene el Partido Popular y necesita mostrarlo a través de todo tipo de artimañas todo tipo de estrategias electorales y ha elegido como estrategia electoral una carta en el que de manera indirecta haciendo que parezca que Vox es un partido que busca la conciliación sin embargo en el fondo lo que está señalando son todos los errores del Partido Popular que han llevado en Cataluña a la situación actual a los catalanes y por tanto tratando de despertar implícitamente en los catalanes la conciencia de que cuidado con votar al PP porque votar al PP es un voto moralmente tirado tirado ¿por qué? porque primero hay una serie de poblaciones en las que el PP no pinta pero sí que Vox tiene representación Lérida y Gerona ¿vale? y porque además el votar al Partido Popular en el pasado es lo que ha traído a Cataluña a la situación actual con esta carta realmente una carta con una apariencia conciliadora Santiago Abascal lo que está haciendo es una gran maniobra a nivel electoral con el fin de despertar conciencias en Cataluña acerca de y dejar claro los catalanes que quieren un cambio a quién tienen que votar y que no se equivoquen creyendo que votando al Partido Popular vayan a obtener un cambio que no ha llegado nunca hasta el momento hasta incluso ha empeorado la situación esta es mi visión de esta carta esta es mi interpretación aunque creo que hay unos párrafos como el penúltimo en el que yo creo que Santiago Abascal ha cometido algún error allí y le delata ese error pero bueno me gustaría saber qué es lo que opinas tú al leer esta carta si te habías dado cuenta de tantos elementos y si habías captado esa intención real de Santiago Abascal de utilizar esto haciendo creer que está enviando una carta digamos íntima a Núñez Fijo mientras lo que está haciendo es una gran maniobra electoral en Cataluña escríbeme en los comentarios quiero saber cuál es tu punto de vista si crees en otra cosa también escríbemelo si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos utilizando la psicología en este canal para descifrar cuál es la real intención de las personas entre líneas detrás de su comportamiento detrás de lo que dicen de lo que escriben como en este caso para comprender mejor la realidad con esto es todo un beso nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!